¿Cuáles son las sensaciones que le dejan este partido? La consulta de Mauricio Caballero de Tigo Sport. ¿Este resultado traduce el rendimiento que tuvo su equipo hoy en todas las líneas? Sí, cuando se gana y se hacen tres goles, realmente creo que un equipo fue superior al otro. Nosotros hicimos nuestro trabajo en el momento justo y en el 2 a 0 era lógico que Aiteño venga a presionarnos. Creo que también ellos tienen jugadores muy buenos, de muy buena calidad técnica, pero supimos aguantar. Y bueno, creo que justamente hoy nos quedamos con los tres puntos que era muy importante para nosotros para seguir ahí arriba en el pelotón de arriba. Y más allá de resultados, ¿queda conforme con el rendimiento de su equipo? Sí, sí, sí. Muy conforme, muy conforme. Creo que se hizo lo planificado. Y más que lo planificado, creo que llegamos a los goles en el momento justo. Los goles son amores, como se dicen, y nosotros pudimos convertir. Le hicimos daño en el primer tiempo a Aiteño en nuestra manera de jugar y bueno, creo que defensivamente estuvimos impecables. Vienen alternando victorias, derrotas. ¿Qué le falta a Independiente para consolidarse? No, yo creo que estamos consolidados. Hemos perdido dos partidos donde es mérito del rival también. El rival también juega. Si no hubiésemos perdido, creo que estaríamos hablando de otras cosas. Pero hemos ganado los partidos que teníamos que ganar y los partidos que perdimos creo que hemos sido superados por el rival. Hay que felicitar al rival. Seguir por esta senda. Ahora tenemos una seguilla de partidos muy difíciles, donde tenemos que ser nuevamente audaces y preparar al equipo de la mejor manera. Porque jugamos contra el puntero el próximo sábado y son los partidos, son los desafíos que estamos acostumbrados y que queremos ganar. Muy bien, profesor José Arruda. ¿El análisis del partido? No, creo que Independiente ganó bien el partido. Al comenzar tuvimos también nosotros, ellos hicieron los goles. Bueno, y con eso creo que trabajó más tranquilo también el segundo tiempo y después ya de contra golpe no hizo el tercero. La pregunta de Mauricio Caballero de Tigo Sport. ¿Considera que no tuvieron la profundidad necesaria en ofensiva y solidez en defensa? Sí, así mismo. Yo creo que más bien la solidez en defensa, ¿verdad? Los dos primeros goles creo que fueron ciertamente errores nuestros en la forma de marcar, pero también mérito del Independiente, ¿verdad? Y a la hora de la profundidad en el segundo tiempo se nos complicó más porque ya se cerró Independiente, entonces siempre cuesta más una vez que estás perdiendo. ¿Cómo describe este resultado? No, y mal. Siempre perder está mal, ¿verdad? Queríamos ganar para quedarnos ahí cerca del segundo. Lastimosamente no pudimos, ¿verdad? Entonces hay que ver y analizar también profundamente en cabeza fría qué es lo que tenemos que hacer. Elían Cristaldo de Radio 3 de Febrero. ¿Por dónde pasan tantas rotaciones en su equipo? No, tenemos expulsados, también tenemos contagiados, ¿verdad? Son cosas que lastimosamente no pudimos mantener el equipo, ¿verdad? Después de Fernando tuvimos eso, tenemos el tema de Carlos Díaz, y a su señora también que está pasando un momento muy malo, ¿verdad? Entonces creo que por ese lado es lo que no podemos contar con todo el plantel. ¿Para los próximos partidos ahora trabajar principalmente en los técnicos, profesor? Sí, así mismo, es tratar de levantar esto, de ver la solución para encontrar. Yo creo que hay un buen plantel, pero bueno, no pudimos tampoco, así como dijiste, mantener los 11, será por cosas de fuerzas mayores. Más información www.aer.com Más información www.sir Pardon.com Más información www.stresorte.com Más información www.sir